¡Ay! No te preocupes por mí Y estaré bien cuando te vayas Me lo advertiste y acepté Que esto solo podría ser Antes de que te marcharas Que ya nunca será igual Cuando ya pongas distancia Que ya no me buscarás Que lo tengo que aceptar Que en otra vida hay esperanza Yo no te reprocharé El día que tú te despidas Hace mucho claro estaba Que te ibas a alejar Para continuar tu vida Acepto, me enamoré A pesar que no debía Y no busco explicación De todo esto que pasó Yo feliz pues me querías No te voy a detener Sabía que esto terminaba Solo déjame estar contigo Contigo hasta el final Mientras no me digas nada Y vámonos hasta el final Y vámonos hasta Durango Mi compa Y es la de Nayarit Viejó Banda Santa Marta Acepto, me enamoré A pesar que no debía A pesar que no debía Y no busco explicación De todo esto que pasó Yo feliz pues me querías No te voy a detener No te voy a detener Sabía que esto terminaba Solo déjame estar contigo Hasta el final Mientras no me digas nada